Allá en la serranía, feliz nuestro pasado, se deslizó tranquilo y nuestras ilusiones, nuestros encantos tiernos y gratas ambiciones hicieron de dos seres un solo ser amado, hicieron de dos seres un solo ser amado. Al pie de la glacial y en esta serranía que celoso velaba tu modesta techumbre en horas nocturnales de amorosa lumbre pensaba siempre en ti hasta clarear el día pensaba siempre en ti hasta clarear el día En noches de bohemia, serenas y apacibles al son de mi guitarra, las cuerdas bien templadas cantábamos alegres, las almas inspiradas en dulces añoranzas, tan hondas y sensibles Lejos de ti, muy lejos, oh inmensa serranía te recuerdo con ansia en tus extensos valles bebiendo canelazos entre amigos y bares cantamos serenatas por las dormidas calles 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 Gracias.